Ahora, hoy, Novas del Mundo simple reportada en el EFEN. La caso prima de coronavirus en Corea Norde. Dudes 6 de julio 2012. Corea Norde ya reporta lo cual lo describe como la caso prima suspetada de coronavirus en la paz. La agentería gobernal de Novas ya dice que una persona que ya fuye a Corea Sud a 3 años antes de ahora ya reviene con síntomas de COVID-19. La chef Kim Jong ya hace un consentimiento de crisis con su oficioris mayor ponente regulas de incluir a que son un sitio a la frontera. Esta paz secretosa ya dice a Ante que lo ya avenó casos de la malaria. Ma analistes opina que esta es multe non probable. ¿Qué es lo que ya reporta tal? Un sitio a de crisis ya vení en Citekeizón. Do, un fujor que ya va de Al-Azude a 3 años pasada. Un person suspetada de es infetada con la virus cruel. Ya revenia a desnove de julio postraversa non legal la línea de limita. Lo ya adjunta que Kim ya inicia aunque un investiga de cómo la persona ya sucede traversa la frontera multifortida. Ella averti que un puni sever va es donada a la persona es culpable. Corea Sud ya reporta no traversas non legal de la frontera desmilitarida en días reciente. Corea Norte ya clui su a fronteras. Ella pone miles de personas en isole a 6 meses ante ahora cuando la virus ya se perde tra la mundo. Plus temprana en esta mense, Kim ya loda la sucede brillante de su país en maneja la maladie. A la consenta de la Politburo IER, ella comanda un sistema de crisis massima per contenilo. Ahora, hoy, es un blog de Allen Língua Franca Nova, publicida por la traduora Simon Davis su la creativecommons.alfm.org. Vá de allá per plú testos. Me es solo un error. A cada vez faço una recerca, pero tengo la informa fidable. Si vos trova cualquiera, per favore, díame.